¡Anda! ¿Qué es lo que tú haces, Ahmed? Dímelo. Un arroz. ¿De dónde viene ese arroz? Desde el campo. Una cuchara. Una cuchara para el chef. Chef Albert, el más grande del Cibao. Aquí en persona, vivo. Vivo. Albert, ¿qué tú haces? Bebita, ¿qué estamos haciendo? Arroz. ¿De dónde viene este arroz? Arroz. ¿De dónde? A ver, rica. Mira cómo gusta el humo. Mira cómo gusta el humo. Es el taco. Es el taco. O sea, que está... Está muy bueno. Vamos a comer eso. Vamos a comer eso. Miren cómo está el humo. Miren cómo está el humo. Pica, pica, pica. Vamos a comer. Oh, Dios mío. Entonces ahora estamos con el bebé, pero en un ratito vamos a estar con el AX2. Uff. Parecen gusanos. Voy a ver si es gusano. Vamos a buscar uno. Solamente uno. Uno, uno, uno. Vamos a dejarlo así ya. Y después que vamos a hacer. Vamos a ver si es gusano. Rrrr, 10 huevos. Vamos a coger un trapo. Porque es... No, 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 no. Huele rico. Mmmmmmm. Huele a mal. ¡Lucky! ¿Qué tal? ¡Mmmmm! ¡Chichi! ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A comer. Creo que es una cuchara. No te gusta. No te gusta. ¿La sabe? ¿La sabe? A la cosa. ¿La madre? ¿La madre gusta? ¿La madre gusta? ¿La madre? Ajá. Huele a maíz de cosa, de un pollito. No, 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 no. Vamos a comer. Ya no vais a ir. Dale, bebita. Pero tú necesitas una cuchara. ¿Quieres la cuchara? Está soñando. ¿Qué es la soco? No, no... ¡Rico, riquísimo! ¿Qué quieres tú? ¿Qué estás comiendo hoy? Yo estoy ahí ya comiendo ¡Sabe a palomitas! Es que me voy a dar otro producto de ver ¿Tiene mucha sabiduría? ¿O no? ¡Rico! Huevos, pero huevos de gallinas Vamos por aquí ¡Mumamis! ¡Miren! ¡Miren! ¡Au! ¡Au! ¡Mamés! Vamos a encontrar ¡Mangú! ¡Encontrarte huevo! ¿Por qué no estamos encontrando huevo? Estamos viendo un arroz Un arroz de África África No quiera que se diga No, pero no le voy a dejar la gallina Aquí hay cuatro ¡Ahí hay cuatro! ¡Uh, cuatro! ¡Quérate! Déjame grabarlo Lo grabamos malísimo Yo Míralo 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 Yo no voy a ir Ah, no voy a ir ¡Ahí! Porque no voy a ir ¡Ahí no! ¿Qué es lo de agua? Aguacates wey Aguacates Miren estos aguas Acabo de pisar eso Seguimos con el aguacate Miren este tipo de aguacate Está maduro Y esas flores Esas flores Me encanta Y esto Uff Miren eso Seguimos con el aguacate Seguimos con el aguacate Terminando la grabación Terminamos ya Aguacate Dile Esta chica de ahora se está metiendo No se mueran ¿Te gusta mi poloche? De Michael O Berk No mueven No muevenlo Y Dile bye bye Y Suscribanse Entonces ya sabes lo que estamos haciendo por aquí Vamos por allá Lo que estamos haciendo por allá no es tan importante Pero lo que vamos a hacer por aquí es mucho más importante que lo que estamos haciendo por allá Entonces sígame para acá Si tú mira para allá Tú puedes ver un montón de plátano que tenemos aquí creciendo de todos los tamatos de plátano Porque aquí hay mucho plátano Aquí tiene guineo y rulo todos los buenos que lo hemos aquí sembrado Mira eso, eso es maravilloso Pero sígame para acá Mami estamos grabando Si tú puedes ver esta grama aquí Esta grama no es como la grama que ustedes pisan todos los días Y esta grama aquí suavecito Esto es para la grama para que tú pongas el culito aquí pegado a la grama Para que te cueste Para que tú hagas todo lo que así Mira tú pones el culito aquí Y tú lo pones aquí Ey pipo que bueno se siente esta grama con el culito así A una yoga ahí Para allá, vámonos Cuando tú quieres hacer una meditación Tú pones aquí Esta escula Entonces vamos a seguir para acá Entonces aquí tenemos bebita Tú sabes que bebita es la prima mía Ella te va a decir a ti que vamos a hacer ahora Ella sigue con bebita Mira Si tú te atreves a comerte una fruta que no tiene semillas Tú no estás haciendo nada Tú no estás para nada Entonces échate para allá Dale Tomá Tau Tau R метa I ¡B A Se No Yo